Ahí está grabando ya Y lo mismo que con el león, no sé con qué vas a agarrar ¿La cámara? ¿La laptop? ¿La laptop? Ahí, a ver, pará Jajaja Espera ahí está, venga, se va articulando Yo te filmo todo, eh ¿Todo? Bien 120 130 140 150 150 Bien Cerrado ya Si Y hacemos unas... Porrudo... Porrudo en el auto, digamos Que brudo que soy Si, si, ¿se escucha? No se escucha una media vez Ah, si Ya me encuentro Acá, pasa en la cámara, ¿se escucha? Otro video, eh? Si, este lo guardo igual, lo guardo Eh...